Wuuuuhhhh Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza Ehh, se camsí, ehh, se camsá My shery, la, 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 ehh Francia, ehh, Colombia, ehh, me gusta Freeze Y, hey, ki balvin, ehh Willy William, ehh, me gusta Freeze Los dj no mienten, les gusta mi gente y eso se fue muy bien No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blanco ¿Y dónde está mi gente? Me fue la noche la atento ¿Y dónde está mi gente? Si, ye, ye, ye ¡Un, dos, tres, nuevo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!